Estamos en la cumbre del Tacaná, Catanango, volcán de fuego, volcán de agua, y esto es Ticofam. Vinimos a Guatemala a un paseo de unos días, subir cumbres, con estos caminantes. Síganos en Ticofam, denle like al video, suscríbanse una vez, ojalá les guste. ¡Suscríbete al canal! No cuesta menos, no es bien, para nosotros. ¿Me está moviendo esto? ¡Atagado! ¡Suscríbete al canal! No, a ellos tan grandes. A la Aril le encanta. Se llama Cana. ¡Qué hermoso! ¡Suscríbete al canal! 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 bueno acá estamos en uno de los potreros conocido acá donde ya podemos ver la cumbre de volcán tacaná y este necesitas que eso es para temporada alta que no tiene si lo utilizan los pobladores para ofrecerle a los turistas este donde quedarse a dormir bajo un techo y también el área para poder acampar muchas personas lo hacen acá el campamento hasta acá y asalto a cumbre porque en el cráter allá donde vamos a ir a acampar si es más frío es mucho más frío esta ruta que estamos haciendo la ruta hacienditas es moderada es más light estamos como creo que todo tres mil cuatrocientos cuarenta y dos nuestros caballitos y el señor que va cargando son mulas no eran caballos así las que estaban allá reactificó son mulas 3 mil ochocientos sesenta y siete metros y cuánto le llevamos tres mil ochocientos veintiuno al chiripó entonces tico fam ya llegó o sea superó el chiripó y nunca lo hemos subido linda linda esta durilla aquí estos últimos kilómetros ha sido pura empinada y es bien complicado pero se hacen unos descansos bienvenidos ya vamos a llegar faltan unos 50 pasos ah eso bienvenido gracias eso uno más creo que conté como 25 bien hecho bien hecho gracias señor wow vamos a pasar a méxico Quiero unos tacos, chimichangas, unas gringas, y unos burritos. Y aquí, ese es el mojón con el que pasamos a México. Bienvenido a México. Bienvenido a Chapa. Eso, eso. Bienvenidos. Hola, hola. Bueno, si va a la mano, ¿qué es en Guatemala? Hágase para acá. Después vamos a estar en Guatemala. Este es en México. Este es en México. Gracias a nuestro Dios. Los cuatro mosqueteros. Sí, sí, venga, venga. Aquí, aquí, México. México, güey. ¿Qué? Amén. Bien, bien, bien. Vamos. Ahora sí, estoy corriendo. Sprinter, sprinter. Ya monté mi tienda. Para los que quieran saber, está la Rainbow, the tarp tent. Tranquilo, duerme, tranquilo. ¿Aca? Magnifici. Muchas gracias. Estamos. Estoy hours. Unos no miran. No. No. Esto está. Segundy Welter, que no lo vaya. Vamos. Para los reciclamos. También huivo de feminine. ¿Y algo que no? Oh, Sketchame. ¿Usted está. Vamos. Estoy listo, bien agropado, está haciendo frío, estuvimos un rato conversando con la fogata, las instrucciones de mañana, la idea es vamos a ir a hacer cima aquí en este volcán Tacaná, unos 45 minutos que tenemos que subir un poco más y para quedarnos a ver el amanecer, va a estar muy chida nos dijo Rasta y pues va a estar haciendo frío definitivamente, luego del amanecer volvemos al campamento, desayunamos, recogemos el campamento y nos vamos directo a los buses, va a bajar todo el camino que subimos, son como las 9 y media y mañana nos toca levantarnos como las 4 y media, entonces ahorita seguimos este día y ojalá que les esté gustando, ok a dormir, chao Le falta el foco verdad? Si, ahí lo tengo, el físico si Bueno nosotros ya a las, es más, nosotros a las 4 estábamos, estábamos despiertos, no es que nos despertamos El círculo... Se suave, se suave, jejo... Descumbre... Eso... Don Carlos, Don Geran, Don Geran, Don Geran, Don Geran, Don Geran, Don Geran, ven aquí a la cúspide, ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Cumbre, cumbre! ¡Tacaná! ¡Que nos quiera pagar un poquito! ¡Cumbre, cumbre! Una entrevista gratia, Alan, ¿qué opinas? ¡Eso, por allá! ¡Bien, dorado! ¡Gracias a Dios! ¡El Señor, gracias! ¡Al carne! ¡Milagro de Dios! ¡Eso, mujeres, a quien le dedica, mujeres, a la cumbre! ¡Dios! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso, Yeshua,iels! Estamos a 4,079 metros sobre el mar Esta excursión, caminata, la comenzó a organizar Don Carlos, por aquí está De Yurei Forever, es el que nos dio a Escazú para caminar hace unos años Y con la agencia de viajes Coyotes de la Montaña Y con Cachem, que son la agencia de viajes de guías de Guatemala Por Brasta, que está por allá Este es el primer volcán que subimos Mañana subimos a Tajamulco Y dentro de, creo que tres días, vamos a Catenango Que está acá De Tajamulco, lo vamos a cargar como a la mitad Y entonces a Cumbre vamos a hacerlo en dos horas y media Y a Catenango todavía no sé cuánto vamos a durar Pero bueno, ahora que bajemos, desayunamos Levantamos el campamento y de vuelta a la civilización Pero la verdad es que deja ganas de caerse aquí, bueno Esta es la sombra del volcán de Catenango, miren Wow Estoy a espaldas Y esta es la sombra Cuando me pegan a la luz del sol ya Y allá está la Catenango Y esta es la sombra, viva Viva Costa Rica Viva Guatemala Viva Y discumbre ¡Juan Ramírez! ¡Gracias! Faltan menos de 500 metros para llegar a la cabañita donde nos coge el bus, y listo, terminamos este reto del Takanaba, y mañana está muy cubo, buenísimo. ¡Gracias!